Con un sencillo acto se ha descubierto la placa conmemorativa del 20 aniversario de Cuenca como ciudad patrimonio, un cumpleaños de toda la capital conquense y sus habitantes. Un reconocimiento a que es una ciudad que sus habitantes, lo vienen haciendo bien desde hace muchos años, han sabido tener un patrimonio monumental de todo tipo, las calles, el entramado urbano, muy importante también la arquitectura civil y sobre todo la integración que hay con las dos socias. Es un reconocimiento a la ciudad y un reconocimiento a la cultura, lo más importante que sabemos hacer. Cuenca ha celebrado este 2016 una efeméride centrada en aumentar la promoción de la ciudad, reconociendo sus virtudes y tratando de mejorar la puesta en valor del patrimonio. La ciudad patrimonio no pasa desapercibida para el ciudadano, que tanto hoy como hace 20 años ven en esta declaración un reconocimiento y un gran paso para la ciudad. Es una ciudad muy bonita, mucha arquitectura. Es muy bonita y está bastante bien que hayan hecho esto. Ha merecido la pena y creo que puede seguir así durante más tiempo y poder conseguir todavía más cosas, que venga más gente a visitarnos. Al acto asistieron representantes de la sociedad y política conquense, como cara visible de toda una ciudad que agradece, conserva y se muestra feliz de cumplir muchos más años como ciudad patrimonio de la humanidad.